Cuando te muera, como te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal. Porque se me quede morir de una cruz, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te vivo dentro de ella y me pongo a platicar. Algo que siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera la cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando te muero, en mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. ¡Gracias!